... Montamos una acción para visibilizar lo que está pasando con el cine nacional, con lo que está pasando en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Tiene el objetivo de unir lo que está pasando con la apertura de este festival, que hay más de 500 películas que se están estrenando, muchas de ellas no hubieran sido posibles sin la ayuda del Inca. Eso es clave poder decirlo. Hoy el sector está atravesando una de sus peores crisis desde la vuelta de la democracia, con el despido de más de 200 trabajadores, la disolución de áreas que son fundamentales y también lo que se está preparando es una nueva estructura, es decir, un nuevo organigrama que se espera que tenga más disoluciones de áreas y más despidos. O sea, nunca hemos visto un ataque tan brutal al cine nacional como el que estamos atravesando ahora y que nos parece que va completamente a contrapelo de lo que intenta instalar el gobierno, que dice que Argentina tiene que ser un país del primer mundo. Bueno, a ningún país serio del mundo se le ocurriría atacar lo que es orgullo a nivel mundial. Nuestra industria genera más de 700.000 puestos de trabajo, además de orgullo, como ya dije, genera divisas, es el 3,1% del trabajo registrado, el 5,4% del producto bruto y genera valor agregado. Todo eso lo están destruyendo que ha sido posible por décadas y décadas de trabajo, reclamo del propio sector y organizado. Hoy hicimos una acción frente al Inca para exigir la reincorporación de nuestros compañeros, por eso lo mencionamos como una jornada nacional en defensa del cine. Y continúa acá, que es un lugar emblemático del cine independiente y nos parece que es fundamental empezar a unir también quienes llevan adelante y están del otro lado del Inca, pero que para nosotros los trabajadores son parte fundamental. No vemos una distinción entre los trabajadores y realizadores y quienes llevamos adelante la política pública de fomento, de exhibición, que es lo que hoy está en crisis. Nos han reprogramado la reunión para el día lunes. Nosotros de todas maneras tenemos una fecha fundamental que es el viernes, donde ATE convoca a paro y acciones, semaforazos en todas las esquinas de los organismos públicos. Vamos a estar participando con nuestros compañeros de desarrollo social de Nación. Lamentablemente esta situación de ataque y de embestida a los trabajadores estatales nos cobró la vida de una compañera que se suicidó ante la situación de incertidumbre, de continuar con su trabajo, el único sustento para muchas de las familias. Y también esto, las contradicciones. Hoy nos enteramos que el vocero presidencial fue elevado en su rango con un sueldo de 5 millones, mientras los trabajadores estatales, la mayoría cobra sueldos de pobreza con paritarias a la baja. Y estas son las contradicciones. Un gobierno que dice que viene a atacar la casta y viene a atacar lo más sensible que es el cine, que es identidad, que es memoria, que es historia. Por eso estamos en cada una de las acciones visibilizando esto y que la población sepa que se están llevando por delante un sector que es fundamental en nuestro país por lo que genera, que ya mencioné, pero también porque se lo quieren entregar a los sectores privados y que solo produzcan desde afuera lo que en realidad nos pertenece, que es poder contar nuestras historias, que es que cada estudiante que se recibe en este país pueda vivir y pueda realizar películas. Eso es lo que estamos defendiendo. ¡Viva! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!